Entre todas las provincias patagónicas también estamos haciendo una presentación al área nacional correspondiente por la previsión de medios aéreos tal vez de manera temprana en la zona, la distribución que se hace habitualmente. Eso se acordó entre todas las provincias patagónicas hacer una presentación que se realizó al principio de esta semana. Bueno, gestiones que van acompañadas a eso. Es muy importante la visión regional de la situación y cómo nos apoyamos entre todas las jurisdicciones. Más allá también de que a nivel ya más local, más provincial, también hay que fortalecer el entramado interinstitucional, que es algo que siempre venimos trabajando y seguramente lo vamos a profundizar. El trabajo con los demás organismos asociados que en algún momento pueden llegar a tener una participación, como es la defensa civil, los bomberos voluntarios, los distintos estamentos municipales, otros órganos provinciales que en algún momento seguramente colaborarán. Entonces, ese entramado que siempre se viene articulando seguramente se verá fortalecido también. ¿Cuándo normalmente ustedes darán inicio a la temporada en esta proyección de eventos que pueden suceder como los incendios, Rodrigo, normalmente? Normalmente, digamos, la temporada comienza a partir del mes de agosto, cuando tenemos la época de quemas, pero los meses pico, digamos, de temporada, cuando uno ya empieza a ver focos de incendios es a partir de diciembre, enero, dependiendo del año, ¿no? Ha habido años que eso se ha adelantado, otros años se ha retrasado por la presencia de lluvias tardías, por ejemplo. Este año se espera, si las condiciones siguen así, que ya para los meses de septiembre, octubre, capaz que ya tengamos actividad, ¿no? Entonces, seguramente con ello nosotros vamos a estar, si la situación sigue así, empezando a limitar tempranamente las autorizaciones de quema de residuos forestales agrícolas, digamos, algunas medidas que se van a tener que ir ajustando a medida que pase el tiempo, ¿no? Esa es un poco la situación en general y, bueno, a raíz de eso también estamos articulando con otros organismos como con el IPA para establecer reservorios estratégicos de agua en algunos lugares, acciones que nosotros veníamos realizando y también consideramos que hay que fortalecer y, bueno, digamos, por eso un poco cuando decía así de fortalecer con otras instituciones que de alguna manera pueden colaborar, en eso estamos ahora, ¿no? Viendo las distintas articulaciones que hay que lograr para llegar lo mejor posible a la temporada.